¡Horífico! ¿Cómo sucedería todo esto? Bien, David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, comentaría sobre el interés de la compañía en continuar con la franquicia, esto después de una llamada de ganancia del tercer trimestre el jueves, después de que se le preguntó cómo sería diferente el contenido bajo la fusión posterior de Warner Bros. Discovery, Andy Discovery y Warner Media, a lo cual respondió, vamos a tener un enfoque real en las franquicias, no hemos visto una película de Superman en 13 años, no hemos hecho una película de Harry Potter en 15 años, las películas de DC y las películas de Harry Potter, proporcionaron muchas de las ganancias de Warner Bros. Motion Pictures en los últimos 25 años, en la entrevista con Entertainment Weekly, el CEO, dijo que tienen varios proyectos como Game of Thrones, Sex and the City, El Señor de los Anillos, pero tienen en mira realmente películas que son y que han marcado entendidas y son amadas por todo el mundo, fuera de Estados Unidos, la mayoría en conjunto, Europa, América Latina, Asia, tienen el 40% de los cines que tenemos aquí en Estados Unidos y hay un contenido local, entonces cuando tienes una película de franquicia, pues a menudo gana dos o tres veces la cantidad de dinero que gana en Estados Unidos, porque obtiene un espacio, mira y tenemos muchos de ellos, Batman, Superman, Aquaman, si podemos hacer algo con J.K. Rowling en Harry Potter en el futuro, El Señor de los Anillos, que estamos haciendo con Game of Thrones, que estamos haciendo con muchas de las grandes franquicias que tenemos, estamos enfocados en las franquicias, hay que recordar que la última película de Harry Potter lanzada por Warner Bros. sería Harry Potter and the Deadly Hallows, parte 2 de 2011, que concluyó la franquicia de 8 películas basadas en los amados libros de Rowling, y si bien el estudio también tiene las series de películas derivadas, animales fantásticos, la última de ellas Los Secretos de Dumbledore, esta se estrenó en julio, prácticamente 6 meses, y es que a partir de aquel momento, no ha habido planes anunciados para más entradas en ninguna de las dos franquicias, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Te gustaría que Harry Potter tenga una nueva película? ¿De qué crees que trataría? ¿De Harry Potter o de su hijo? Déjame tus ideas aquí abajo en la caja de comentarios, si no te quieres perder ni un solo video nuevo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta, y lo compartas con cada amigo tuyo, para sin no perderte ni un solo video nuevo, mi nombre es Karto, y has visto Top 6, hasta luego.